Muy buenas a todos, capítulo 8 de esta historia increíble de Skyrim. Estamos con un nórdico de personaje, ya vas a ver. Y vamos a seguir, ¿no? Y lo dejamos la otra vez en Alto Rockdark, es este lugar, donde se encuentran los Barbaclis, que son los maestros de talagoz. Bien, vamos a ver qué hicimos más o menos en el capítulo anterior. Bien, hicimos una pequeña misión que nos mandó Provencio, así secundaria, de matar a unos bandidos que se encontraban en una zona. Y luego nos dirigimos hasta aquí, hasta encima de la montaña. Aquí bastante largo, una caminata de unos 7000 escalones. Y bueno, llegamos a ver a los Barbaclises, que se encuentran aquí dentro, que nos enseñaron un poco que es ser un sangría de dragón. Qué son las palabras de poder, y cómo utilizarlas, cómo aprenderlas también. Ya que se encuentran, bueno, ya están todos dispersados, antes estaban aquí reunidos todos. Bien, pues vamos a seguir hoy con las misiones que tenemos que hacer. Recordamos que la otra vez, en el otro capítulo, nos mandó el líder, por decirlo así, de los Barbaclises, no recuerdo el nombre, recuperar un cuerno. Vale, pues vamos a hacer esta misión hoy. Tras desmontar mi habilidad para aprender las palabras de poder y gritos, el Barbaclis, Anges, Anges, ese es el que nos instruyó, por decirlo así, me envió a una prueba final, recuperar el cuerno de Yurne. La llama del viento de su tumba, de Utsengar. En el túmulo funerario de las cienagas de Markal-Hithjall. Vale, vamos a marcarla. Y vamos a dirigirnos allí rápidamente. A ver, ¿dónde se encuentra este túmulo? Vale, al parecer es este. Sí, Utsengar. Pues para dirigirnos aquí vamos a viajar hasta el túmulo del hombro polvo. Bien, hacia el norte. Hacia el norte, pero tenemos una montaña ahí que construye el paso. Ah, sí, a ver cómo podemos rodearla. Vamos a rodearla por la derecha. Bueno, el cansancio siempre dando malas pasadas. Estamos a nivel 10, quizás, 11. Las habilidades, nivel 10. Nos sobra un punto de habilidad que este lo guardaremos, por si acaso. ¿Qué interesa subir la herrería? A ver. A nivel 60 se hace herrería arcana, que es para poder insertar magia en las armaduras y armas. Y esta es la rama para armaduras de poco peso, armaduras ligeras. Y esta es la rama para armadura pesada. Nosotros lo vemos por ahí. Obviamente somos un guerrero. Vamos a dos manos. Con un hacha bastante pesada. Y la armadura no va a ser menos. Esto es un ciervo, vale. Ya vimos también que el camino puede ser más peligroso a veces, incluso que la misma misión. Así que hay que ir con cuidado, vayamos por donde vayamos. Sobre todo si son caminos bastante largos. Tenemos un lobo. Y recordamos que nunca vienen solos, siempre van juntos. En manada. Bien, parece que son los únicos que habían. Sí. Vale, ya vamos en camino. Bien, ahora que sabemos cómo utilizar las palabras de poder, el secreto está en que al ser sangre de dragón podemos absorber el poder y la esencia de los dragones, ¿no? Vale, pues de los dragones que vayamos matando tendremos puntos. Ahora no recuerdo dónde se guardaban. Y las palabras que tengamos podemos subir de nivel con esos puntos, con las almas de los dragones, por decirlo así. Tenemos que aprender tres sílabas por palabra. Y así hacemos una completa. Que tenga la mayor fuerza. Tenemos fuerza implacable. Que es para hacer una onda expansiva, por decirlo así. Ahí vemos un troll. Vamos a pegar con el arco, a ver si podemos. ¿Nos ha visto? No. Ahora sí, ahora sí que nos ha visto. Bueno, y tenemos también el torpellino arrojador, puede ser, si no recuerdo mal. Que es para hacer un sprint muy rápido, por decirlo así. Vale. Nos hemos hecho una mierda de daño. Uff, que pegan fuerte, eh. A ver si tenemos pociones. Regeneración. Bueno, no. Curación, curación menor. Vamos a gastar estas. Vamos a ser un poco más controlosos. Va, saco, porque si no... Buah. Primero muerde. Esto puede ser descuidado. Bueno, no pasa nada. Estas cosas a veces pasan. La cosa es que hemos subido de nivel y ahora no sé yo. Ah, vale. Bien, pues vamos otra vez de nuevo. Nos dirigimos a... Ahí. Pero esta vez vamos desde aquí. Ahí que está pendiente de la vida. Claro, yo de estar hablando también me desconcentro un poco. Esa es la... La putada, por decirlo así. Pero bueno. Que a veces pasa, eh. Tampoco tenemos muy... Muy buen material. Muy buen equipo para... Para poder aguantar tantas hostias. De hecho, el puntito de armadura pesada lo podemos gastar. Porque tenemos aquí una. Los ataques sin armas con guantes de 3 pesados infligen su índice de armadura de daño adicina. Bueno, eso es para... Para golpear más fuerte sin armas. Pero aún no interesa. Interesaría subir. Aquí. Bueno. 50% más de defensa. Pues vamos en camino otra vez. Los lobos. Que antes no se me han alargado. Y ahora. Y voy a ver si tenemos más pociones. No están aquí. 10 SS. Bueno, no se gastan. Es lo bueno. Como suelen estar siempre los mismos enemigos. Vamos a equiparnos el arco. Equipar el arco. No, esto no es. Aquí. Seguro que sigue allí. Así que vamos a ir con más cuidado. Sí. Bueno, vamos a hacer un guardado rápido. Más que nada por no tener que hacer el caminito todo el rato. Y desde aquí vamos a atacarle. Estamos en sigilo. Pero no va a haber nada. No le quita nada a las flechas. Bueno, vamos a ir en combate ya. Vamos a esperar que ataque. Primero. Es que tenemos un arma lenta y eso es el problema también. Vamos a esperar. Vamos. T Visión. Sí. Me quita una aburrada de vida. Uff, de dos hostias nos deja ir tiquitando. Bien, pues a ver si no nos has visto podemos utilizar otra estrategia, pero lo que pasa es que el paso aquí está un poco jodido. A ver... Ni siquiera hemos llegado todavía, bueno. Es el paso entre montañas. Y eso está demasiado elevado, pero bueno. Vamos a probar de rodearla. Es que claro, con enemigos en palesmo no los podemos enfrentar todavía. Son bastante duros. A ver... Pero más bien los trolls estos, eh. Los dragones con un poco de fuerza así que podríamos matarlos. De hecho allí hay uno. Se ve en el minimapa una cabeza de dragón. Que podríamos ir después. Después de pasar... Lo de recoger el cuerno. Esto es una zona, lo que pasa es que no sé si se podrá descubrir o es así. Y... Y... Y hay bastante más trolls, eh. Lo vamos a pasar. Más adelante vendremos y los machacaremos. Y los machacaremos. Bien. Ya hemos pasado. A ver cuánto nos queda de camino. Me gusta el larguito, eh. Hay que ver. Esto parece también que por aquí haya unas ruinas. A ver si llegamos. Pues ahora mismo no tengo en mente muy bien cómo sería esta mazmorra de aquí ahora. Pero bueno, vamos a... Vamos a ir. A ver qué tal. Creo que está llena de dragones. Algo nos ha dado. Una flecha. Ah, la araña. Una araña de veneno. Congeladora. Aquí hay otra, mira. Y hay otra más por ahí. Eso fue lo que no se ha visto. Sí. Ahí no la he cogido. A ver. Esa hacia allí. Ya casi llegamos. Sí. Está por allí, por esa montaña más o menos. Esta es la prueba para poder acabar... Bueno, para poder acabar el... El enseñamiento. El enseñamiento. No, como se llama. La teoría para ser un sangre de dragón y poder aprender palabras nuevas. Cogemos también ciervas siempre. Algo nos ha dado. Bueno, un cangrejo. Es que no se ven, eh. Están camuflados. Aquí mismo, ¿no? Uy, chenga. Sí. Vale, ahí parece que hay unos mercenarios. Unos bandidos. Aquí hay un mago. Ya sabéis que el hielo ralentiza. Me parece de hacer daño. Lo que pasa es que tenemos defensa. para 아�trato. Bueno, bueno, vamos a preparar recordarlo. R포si encantada la vamos a coger, venga. Esto era un vampiro. Si os fijais el polvo que hay aquí, esta ceniza, montón de ceniza. Eso es de alguien que era un vampiro Nosotros somos un hombrero, recordadlo A ver que tenemos en el cofre de ganzúas, bien Más ganzúas Bien, vamos a hacer un guardado rápido aquí O por qué no un guardado normal, por si acaso Y vamos a seguir Siempre hay que ir guardando, porque si no pasa cualquier cosa, salta el juego Se apaga el ordenado sin ningún motivo, cualquier cosa Y perdemos lo que hayamos hecho Hay que repetir, he cogido el pico, ¿verdad? Sí Tengo que estar más atento Que tenemos más ganzúas, oro y más Vale, ya hemos visto algo por ahí Y me parece que va a ser un vampiro Me temo que esta mazmorra va a ser un poco jodidilla Por el simple hecho de que no me van a atacar con Max a esta razón A ver, cámara de cerca Vamos a atacar a este primero Hasta muertos son casi inútiles Es que hacemos muy poco daño con el arco también Habéis visto que este está medio muerto, creo, y lo ha levantado Viendo aquí Bueno, no vamos, así que la vamos a sacar a la mitad ¿Veis? Estos son o vampiros o... Sí, son vampiros Son vampiros Y cada vez que mueren Los pueden levantar estos O sea, cada vez que muere un personaje normal Puedes levantar un mago de estos Un cuerpo Y utilizarlo como... Como atacante ¿No? A ver cuánto posee llevamos Vale ¿El peso va subiendo por nivel también? No No Solo sube si subimos el aguante Vale, aquí tenemos aquí pociones Una daga Otra Y dos libros Vale, no tiene nada interesante Y por aquí pues nada Y por aquí pues nada Vamos por aquí ¿Esto qué es? Vale, vale Vale, esto es single inter Grimaurio Cogemos por si acaso Y vamos a... Custody inferior Bueno, eso es un escudo Un escudo de mana por decirlo así Ufff, ahí hay bastantes tragos aquí Ufff, nos ha ido de poco He visto la vida bajar Y eso no es bueno Yo no estoy tan dormido Curamos Así subimos también el nivel del hechizo de curación Y a ver que tienen Bien, desde esa ya tenemos una Vamos a coger el escudo también Espada no A ver Vamos justito pero... Vamos a tirar algo Esto no lo queremos Espada y hierro Bueno, encima vale poquito No, no lo quiero Maza Maza y hierro Bueno, es lo mismo 65, vale 65 está más barata Tiramos Y vamos a hacer una cosa No, da igual Me ha parecido haber un mandoble así Vamos a ir de nivel Bien Vale, salud Luego empezaremos a subir a guante Ya que tenemos los 200 de salud Y... Armas, a ver que tiene aquí Mira, interesante Menos aguante Menos consumo de aguante Para ataque de arma Y daga, bueno, otro primorio Libro Piel robliza Vale, piel robliza Que si no recuerdo más Es una especie de armadura A ver Aliento de fuego no Tenemos que poner este Y piel robliza Mejora el índice de armadura Lanzado cuenta Durante 60 segundos Vamos a llevarlo también A bolitos Ay, siempre me equivoco El botón Y este lo vamos a poner Por si en el 4 Vamos a hacer una prueba Y aquí tenemos Más pociones Vamos a recoger Bueno, esas vino Y estas sí Vale Aquí está lleno de urnas No hay nada Más pociones Que son necesarias Y un cofre Que esto siempre viene Guanteletes de acero Vamos a ver Que tiene De armadura Guanteletes de hierro 21 Guanteletes de acero 25 Y encima pesa menos No hay nada interesante ahí Y aquí Más urnas Esto es un ingrediente Vale Cogió la olla Que es lo que no quería Más de enero Me interesan más Las pociones Que el dinero Ahora La verdad Siempre hay pociones De vida No de mana Ni de aguante Oye Este sí que tenía Y las urnas Bien Vamos a seguir Que hay que recuperar El colono Rápido A ver ¿Por dónde es? Por aquí Por aquí hemos venido Vale Un cuerpo Bueno Un cuerpo ya descompuesto Y todo ¿Qué tenemos aquí? Uff De dinero Suelto Esto no lo quiero Que luego lo acabo Cogiendo siempre Y pues Parece que nada más A ver Vale Vale Una puerta secreta No sé dónde lo lleva Vale Es una cámara Tiene un poco más Bueno Un poco más No Tiene un cofre Y ya está No tiene más Vale Demasiado peso Demasiado peso Porque hemos cogido también Una hecha nórdica Esta la vamos a tirar Y el mandoble Hace 34 de daño Y 38 De espada Vamos a llevar el mandoble Imagina Porque es más rápido No 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 Quiero La salida Vale Joder Me pierdo Ya está ahí Volvo a los huesos Vale No nos ha visto Bueno Bueno Sí Vamos a ir No somos de sigilo Así Vamos allá Saco Ahí Así lo tenemos Un poco Coge mandoble A ver ¿Cuál Coge o cuál? Ah no No Que hay un casco Ah venga Para el bolsillo Una poción Otra Que hay otra Vale Y un cofre Vale Aquí es Nos vamos acercando ya A ver Esto Parece una calavera Una espada de hierro No Aquí hay uno Vale La espada es mucho más rápida Porque hace un poquito menos de daño Que la hecha Vale Hemos pisado las placas Estas Y si pisamos las placas Se activa Es una trampa ¿De dónde? De abajo De abajo ¿No? Sí De ahí ¡Mierda! Me he caído Vamos a poner aquí Entonces Vamos a poner aquí Coge Coge Vale A ver qué más hay Cofre Y por aquí Nada Está a la entrada Sigamos adelante Vale Me he caído por ahí Antes Un segundo Vale Ah no sé si es por aquí abajo O por ahí Vale Creo que es por aquí No puedo subir Está yendo muy bien Esta arma Bastante rápida Bastante fuerte Sobre todo para estos Que tienen menos defensa Ah no sé si es para Para arriba o para abajo ¿Esto qué es? Vale Vale Pues vamos por aquí Marquero Esto es difícil de encontrar Un cuerpo en el sur Tampoco tiene nada Este sí Interesa Y un trono Bueno No podríamos sentar Pero no nos deja Así que da igual No es un trono Lo de nosotros Aunque no estoy seguro Si es por ahí arriba Bueno Vamos por aquí abajo Si no recuerdo mal Aquí hay una palabra de poder Bien Pues vamos a prenderla Desfanecer Volverse a etéreo Vale Ahora por ejemplo Si nos vamos a magia Si nos vamos a pitos En Nos aparece aquí En gris Las que no tenemos activadas Ya que nos aparece Las armas de dragón Que hemos matado Como no tenemos ninguna Pues No podemos aprender ninguna O sea que no lo dice Por lo tanto Vamos a seguir Con estas Habrá que ir matando dragones Ahora Para poder conseguir Almas Esto tenía una espada Pero no sé si se ha intentado No No Me aprecio ver Con el tono rojo Bien Ya tenemos la palabra De poder aprender Bueno Aprendida Memorizada Y la debemos activar A ver por aquí que hay Curación Que es interesante Eso Manduble orco Pues vamos A cambiar de arma 37 daño Incluso creo que lo hace Más No La hacha era 38 Y tiramos este El personaje Acabará yendo con hacha De dos manos Pero cuando tengamos Más subida La defensa Porque de momento Ahora es lento Atacando Y no No interesa Paso en que En enemigos Vamos Vamos a subir Por aquí arriba Que hay Vale Hay que tener cuidado Que aquí Se encuentra Una plataforma Le he pisado Un poco Damos la vuelta Ya está Eso en general Es una trampa Cogí una calavera Que vamos a tirar Porque no No interesa llevarla Y había cogido Una olla Yo también Aquí Bueno pues Por aquí nada más Hombre Ya hay un cofre A ver si la pared Tiene alguna Entrada secreta No Entonces nada Lo dejamos Lo dejamos Ya Ya vendremos Si hay algún camino Que venga Vale Nada Bien Bueno Mira Por aquí Vamos a tener que utilizar Uno de los objetos Que hemos aprendido Lingote Bien 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 Más pociones Vale Nada más Decía que por aquí Vamos a tener que utilizar Uno de los objetos Que hemos aprendido Porque Al pasar justo por el Delante de la piedra Se activa Y según que piedra Activa Alguna de las puertas Vale Pero si pasamos corriendo No nos da tiempo Vamos a probar Y mejor porque si pasamos la primera ya no pasamos Así que vamos a hacer un guardado rápido por si acaso Que nunca se sabe Y En gritos Con un rollo lleno arrollador Y desde aquí No me da tiempo Pues vamos a intentar Con la resistencia al tope Pero si no Nada Está tardando más Está tardando más en subir el aguante Venga va Vale ya hemos pasado Aquí hay que tener cuidado Que está todo lleno de placas de presión De trampas Algunas funcionan Otras no Pues hay que tener cuidado Así que si subimos por aquí Ahí Esto es como ir por una acera Ahí Pisando Solo los Asbaldos A de un color Si venimos aquí Vemos ahí unas pocas arañas Vale esta no se activa Aquí hay huevos de araña Que esto sirve para la quimia Vamos a recogerlos Que se pueden hacer también Pociones y venderlas Y así conseguir dinero Vale Y ahí Se tiene que encontrar el cuerno Vamos a coger el último Y ahí Trago que hay muertos Que raro ¿No? Por fin de colación Bien Una nota Tengo que hablar contigo Urgentemente Alquilas desde el van De la posada El gigante dormido En el cauce boscoso Y nos riemos allí Un amigo Bueno vamos a cogerla Que raro ¿no? Pues vamos A cauce boscoso Cauce boscoso No sin antes Saquear todo Ahí Aquí monedas Escudo de piel Escudo de piel El grimorio Armadura Y armadura Mágica Vamos a dejar alguna cosa A hablar con No, no Que nos dan dinero Esto venga Y vamos a prender El grimorio Este Estaca de hielo Bueno Estaca de hielo Es el hechizo Que nos estaban lanzando Antes Esos vampiros Salimos a Skyrim A ver ¿Qué hay por aquí? Vale Que se junta Muchas veces La cámara Vale Vale Por aquí ya me han pasado Está todo recogido Y la salida Está ¿Dónde? Tengo un mapa Hacia la derecha Vale Aquí es Bueno Pues vamos hacia Cauce Buscoso Veremos que busca Una de las posadas Que nos ha dicho Y alquilar Una habitación Vamos a ver La nota de nuevo A ver ¿Es esta? No Esta no es Baja Baja Bueno Aquí A ver Alquilar el desvan de la posada El gigante dormido Vale Tenemos que alquilar el desvan Y posada gigante dormido Bueno Como solo hay una posada En Cauce Buscoso Ahora estás con el mapa de Pues nada A ver como se cambiaba El mapa de Cauce Buscoso ¿Dónde estás? Aquí Pues no hemos encontrado El cuerno No estaba En un sitio Donde tenía que estar ¿Alguien la ha cogido? Ahí la posada Por favor La posada es esta Vamos a alquilar la habitación A ver Guardado rápido Ya que hemos hecho toda la misión A ver El desvan Un desvan Bueno No tenemos desvan Pero puedes quedarte En la habitación De la izquierda Entra y acomodale Bueno Pues Aquí Esta No Esta no es Esta Vamos a cerrar Cerramos la puerta A ver Si cerramos la puerta Si que podemos robar Sin que nos vean Así que tú eres La persona Con sangre De dragón De la que tanto sea Creo que buscas esto Tenemos carga Sígueme Vale Creo que nos ha dado el cuerno A ver Vamos a mirar Si Vale Nos ha dado el cuerno A ver que tienes que decir No Ahora podemos abrir Uh Un armario Secreto Vamos a leer esto A ver que es El libro de sangre de dragón Bueno Parece que estamos por saber algo sobre ellos Parece que los barbas grises Creen que tienes sangre de dragón Espero que tengan razón Así que tú eres quien se lleva el cuerno Creo que se me da bien Creo que se me da bien mi papel de posadera inofensiva ¿A qué viene tanto secretismo? Voy a esperar a alguien más alto Bueno Secretismo Continúa Continúa Te escucho Como dije en mi nota He oído que quizá tu sangre sea de dragón Formo parte del grupo que lleva mucho tiempo buscándote Bueno A alguien como tú Si de verdad eres sangre de dragón Claro Antes de contarte nada más Tengo que asegurarme de que puedo confiar en ti ¿Cómo sé que puedo confiar en ti? Bueno Esto es una tontería Porque nos ha dado el cuerno Así que ya es algo ¿Por qué te has llevado el cuerno de Uchengar? ¿Y qué? ¿Estáis buscando el sangre de algo? Bueno Se ha llevado el cuerno precisamente para saber que no van a trampasar más Estas dos se deducen Vamos a decir a la tercera Nosotros recordamos lo que la mayoría ha olvidado Que el sangre de dragón es el matadragón es supremo Eres la única persona que puede devorar el alma de un dragón y matarlo para siempre ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes devorar el alma de un dragón? Sí Así descubrí que eres sangre de dragón Sí Y pronto tendrás la oportunidad de demostrarlo A ver Una tontería Esta también es una tontería ¿Y qué está buscando el sangre de dragón? Vale Nosotros recordamos lo que la mayoría ha olvidado Que el sangre de dragón es el matadragón es supremo Eres la única persona que puede devorar el alma de un dragón y matarlo Sí Somos viejos enemigos Y si mis sospechas son ciertas Puede que tengan algo que ver con el regreso de los dragones Pero eso ahora no importa Lo que importa es que puede que tú tengas sangre de dragón Vale ¿Y qué es lo que estás contando? No No es que los dragones regresen Es que están resucitando No es que se fueran de viaje todos estos años Estaban muertos Asesinados hace años por mis antepasados Ahora está sucediendo algo que hace que los dragones resuciten Y necesito que me ayudes a detenerlo ¿Eres una consciente de la locura? No ¿Qué te hace pensar que los dragones han resucitado? Venga Sé que es así He visitado sus antiguos túmulos y están vacíos Y creo que sé dónde resucitará el siguiente Iremos allí Y tú matarás a ese dragón Si lo conseguimos te diré todo lo que quieras saber ¿Cómo vas a recuadre todo esto? Deberías saberlo Tú te hiciste con el mapa La piedra de dragón que conseguiste para Farengar ¿Recuerdas? Correcto Estabas en la cuenca de dragón cuando se lo di Así que estabas escuchando Me las apañé para que Farengar recuperara la piedra de dragón para mí Es a lo que me dedico Muevo los hilos para que la gente haga cosas Al fin y al cabo, aquí estás La piedra de dragón es una especie de mapa Sí Un mapa de los antiguos túmulos de los dragones He analizado los que están vacíos y el patrón está muy claro Parece que avanzan desde el sureste a partir de las montañas Gerald cerca de Ripken Si el patrón se cumple El que está cerca de la arboleda de Cain será el siguiente Vale ¿Cómo vas a averiguar todo esto? Bueno, ya lo he dicho con el mapa Y a dónde nos utilizamos Allí hay un túmulo antiguo Si conseguimos llegar antes de que suceda Quizá averigüemos cómo detenerlo Vale, vamos a matar a dragón Espera, aún tengo... Aún lo tengo todo preparado No puedo quedarme a esperar a que te decidas Nos reuniremos en arboleda de Cain No pierdas el tiempo Vale Si le hicimos la otra opción Vamos con ella Si le hicimos esta Esperamos Pero bueno Como tenemos cosas que hacer Y primero saquear Eso es támico Dirigámonos a colegios Eso es lo primero Ahí está Todo que se pueda coger Siempre es poco Vale, nada Y me salta la quimia Y desencantamiento Desencantamiento Vamos a utilizarla ya Venga Esta Y esta Vale, pues ya está A ver si podemos hacer alguna cosa No creo, pero bueno Objeto Objeto A nuestro hacha Por ejemplo Bueno, vamos a ver Que encantamiento Podemos poner Vale, objeto ¿Dónde estás? El guantelete Guanteletes Reforzar a dos manos Y geomaterasma Uy, no tenemos Pues nada No podemos hacer Bueno, vamos a ver La misión Si nos recuerdan Tenemos que todavía Da el cuerno a Faringar Ahí, a Faringar A Hedney Que será la misión Que estábamos haciendo hoy Por lo tanto Ya sabemos Que haremos El siguiente Mañana Vale, pues de momento Vamos a separarnos Porque yo voy a ir A ver A ver Los barbaques Quien quiera Quien esté jugando También Y Quiere ir con ella El camino Resultará más fácil Porque si encuentras enemigos Ayuda Vale Ahí me hizo Ah, te has hecho Con el cuerno de Churgen Llamador del viento Bien hecho Ya has superado Todas las pruebas Ven conmigo Ya es hora De que te reconozcamos Oficialmente Como sangre de dragón Estás en posición De aprender La última palabra De fuerza implacable Da Que significa Empujar Ahí está La última palabra Con las tres palabras juntas El grito es mucho más poderoso Úsalo con buen criterio ¿Aprendemos? Vale ¡Suscríbete! 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 Has completado tu emplenamiento De los ángeles de dragón Hablaremos contigo Colócate entre nosotros Y prepárate Pocos son capaces De soportar La voz desatada De los barbas grises Vale, ya somos un sangre de dragón completo. Ahora sí que podemos matar a dragones tan claramente. ¡No, Vakit! Has advertido la voz de los barbas grises y no has sufrido ningún daño. ¡Alto, Rottdarn! Se ha abierto la voz de los barbas grises y no has sufrido ningún daño. ¡No, Vakit! Espero que os haya gustado, ya sabéis, si queréis suscribiros, dadle también a like y favoritos si queréis más vídeos de Skyrim. Y también, por qué no, jugarlo y que su juego está muy interesante. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!